Música Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains on the Road En esta ocasión vamos a ir a un concierto, el primero desde hace casi dos años para mi Aquí en New Jersey, acompáñenme Música Música Aquí estamos en el baño del venue Música Música Hace mucho tiempo que no tenía o que no vivía esta experiencia de un concierto, finalmente ha llegado el momento Y esta es la vibra antes de que empiece el show Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, el concierto terminó alrededor de las once y cuarto de la noche. Yo ya estoy en casa. Y lo que les puedo decir es que Cataclysm y Deicide estuvieron brutales, bestiales. Estuvieron a tope, máxima energía, estuvo increíble el concierto. También estuvo muy bueno Internal Bleeding. También me gustó cómo hicieron el seteo de cómo ordenaron las bandas porque cada banda que iba saliendo después de la anterior tenía más energía, era más potente, era más profesional. Con esto no quiero decir que los teloneros no eran profesionales, pero se nota la diferencia de bandas que ya tienen muchos años de estar en el ámbito. Y el concierto, tenía tanto tiempo de no ir a un concierto que se me olvidó llevar protectores de oídos. Así que he perdido parcialmente el sentido del oído porque el lugar era pequeño, el sonido del pie era potentísimo. El lugar estaba reventado de gente, fue un sold out show y el lugar estaba lleno, llenísimo. Con esto vamos a comprobar también la efectividad de las vacunas porque el 99.% de la gente que estuvo ahí no tenía mascarilla. La camisa la tengo empapada de sudor, he movido tanto la cabeza que estoy seguro que mañana me va a doler el cuello porque tenía muchísimo tiempo de no estar en un concierto. Ha sido una experiencia surreal, es como, no sé, como que haya sido un sueño. Pero realmente fue algo que sí sucedió, fue algo que sí sucedió y todo salió súper bien. Hay muchas historias que sucedieron ahí, chascarrillos y cosas. Por ejemplo, Glenn Benton, ya cuando la banda estaba en el escenario a punto de tocar, él fue enfático con su mensaje y dijo, leave me alone, get the fuck out of my way, don't get here, cause here I play. Algo así más o menos dijo. Lo que quiso decir es de que no quería que nadie se subiera a la tarima donde está la banda porque en un show la semana pasada alguien se subió y le golpeó la cara y eso no le gustó. Entonces, desde el principio les dijo a todos, nosotros vamos a tocar, el show va a estar bien, ustedes van a hacer allá su pit, van a hacer allá, se van a dar verga, ya. Pero no se vengan aquí, no se metan conmigo, déjenme en paz. Y el show fue fenomenal, lleno de energía. En medio del pit a alguien se le cayó un celular y la gente andaba diciendo, hey, un celular, un celular, un celular. Y Glenn Benton lo pidió, dijo, eh, es mío. Y dijo, no, no es mío, pero lo voy a tener aquí para que cuando aparezca el dueño se lo voy a dar. Y más adelante en el show alguien dijo, es mi teléfono y se lo dio. Y lo regañó, le dijo, ¿por qué no te metes el teléfono en la bolsa? Así que estuvo chistoso Glenn Benton. En general todas las bandas se ve que están disfrutando el tour, se ve que están agradecidos por volver a la vida de los conciertos, por estar tocando enfrente de los fans y los fans están súper agradecidos también. Se sintió una muy buenísima vibra en el concierto y todo estuvo genial. Así es que fue una buenísima experiencia y hasta la próxima. Stay metal.